¿Qué tal mis amigos? Los saluda su amigo Leonel Robles, el taco de Mayesa. Pues nomás para compartirles amigos, si llegas cansado de trabajar, no hayas nada que hacer, come taco de Mayesa. Con eso vas a ver que te vas a quedar bien a gusto. Ok proceso, agarras tu tortilla calentada en el comado, no que no sean en microondas, agarras tu Mayesa, que sea de tapadera roja, que esa es la perrona. Llegas a la tienda, agarras un pollito ya preparado, mira sencillito. Haces tu taquito, le echas chilito, que sea con limón, no importa la marca, yo siempre digo que es tajil, pero nomás que sea chile con limón. Mira, después le echas chilito al gusto, ¿Y qué sigue? Adentro señores. Mmm, qué rico, a que no te puedes comer solamente uno. ¿Eh? Ya les dije amigos, si llegas cansado de trabajar, sin ganas de cocinar y nada, come taco de Mayesa. Ahí estamos amigos. Saluditos a todos, a todos los suscriptores, y a todos los nuevos suscriptores, que se están suscribiendo. Ahí estamos amigos. Hasta la vista, amigos.